¡Grúa espacial, date prisa! ¡Nunca vas a lograrlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha llegado muy tarde, tonta grúa espacial! Solamente tienes tiempo de arrastrar una de estas minivans galácticas antes de que esa estrella se vuelva... ¡Súpernova! Pero, ¿cuál de estas dos contiene a tu querido gato espacial? ¿Y cuál es la que contiene su clon malvado? ¡Mía! ¡Esta historia continuará! Malquímetro es muy aterrador. Bellota, ¿puede entrar a tu fuerte de almohadas? ¿Conoces las reglas, Burbuja? No entran tontos. Sí. ¡Pon el otro bombón! Si no sabemos qué pasa en la grúa espacial antes de ir mañana a la escuela, tú sabes que Cheryl Chismes nos va a arruinar el gran final. ¡Ay, Cheryl Chismes! Bueno, niñas, hora de dormir. Podrán ver el programa de la grúa espacial mañana. Soy Bombón, negociadora del sueño. Por favor, lee esta petición oficial para cambiar la hora de ir a dormir para poder ver otro episodio de La grúa espacial. Como la representante del grupo que quiere, bla, bla, bla. Bueno, los datos son muy interesantes. De acuerdo. Pero solamente otro episodio más. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tu grúa espacial aceptas a Roboberta como tu maquini esposa espacial? Esta historia continuará. El otro, Bombón. El otro. Niñas, hora de dormir. Uno más. Sí, por favor. Eso dijeron hace cuatro episodios. Yo soy Bombón, columnista del sueño. Según mis informes, usted dice que nos quiere y que haría todo lo que fuera posible por nosotras. Bueno, por supuesto, pero... ¡Sí! Crúa espacial, escucha mis palabras. Las palabras de Semáforclis. Ha llegado la hora de revelar tu más profundo y oscuro secreto. Y ese secreto es... ¿Qué? ¡Burbuja! ¿Qué hiciste? Nada que yo sepa. ¡Niñas, abajo! ¿Profesor? ¿Qué está pasando? Niñas, al laboratorio. ¡Ahora! ¡Listo! Profesor, ¿por qué golpeo esas almohadas? Niñas, les explicaré. Estuve trabajando mucho en el nombre clave Proyecto Hibernación. La creación de la almohada más cómoda del mundo. ¿Quién dice que la ciencia no te pone a dormir, cierto, Burbuja? No entiendo. La idea no era solamente crear un cojín súper cómodo, sino una almohada capaz de pensar por ella misma. Una tan inteligente que pudiera saber qué necesitas y adaptarse de acuerdo a ello. ¡Ay, ciencia! ¿Existe algo que no pueda hacer? Pero algo salió terriblemente mal. La almohada que creé era demasiado cómoda. Un acurruco e instantáneamente duermes. Pues, no es que quiera hacerlo menos, profesor, pero tenemos un problema mayor y su nombre es Cheryl Chismes. ¿Acaso no lo entiendes? Sí, tal vez. No. La almohada escapó. Está suelta en la casa. ¿En la casa? Pero ahí es donde vivo. Y no va a descansar hasta que estemos todos descansando. La almohada escapó.